Julio de 2021, mes mágico de noticias y eventos para The Witcher. Y en este vídeo, familia de Vandal, os haremos un pequeño repaso de todo lo que ha acontecido en la WitcherCon. El tráiler de la nueva temporada, una película anime y declaraciones con lo que vendrá próximamente en el videojuego The Witcher 3 Wild Hunt. Y si estáis listos, ¡vamos allá! Vuelve que era el de Rivia, el carnicero de Blaviken, el lobo blanco. Este gran evento que fue el 9 de julio, nos dejó grandes sorpresas, incluso una especie de unión entre el mundo del videojuego y la serie de Netflix, porque ya también eran muchos los que esperaban una actualización a las plataformas de nueva generación. Y ha sido una espera muy larga, más de la que estaba prevista, pero The Witcher la temporada 2 ya tiene fecha de estreno en Netflix y un primer tráiler oficial. Henry Cavill volverá a dar vida a aquel hípico brujo de la saga de Andrzej Sapkowski. La showrunner de la serie dijo que ya no habría tantos saltos temporales como en la primera temporada. Todo iría más lineal, en base a los acontecimientos que le sucederán a los personajes, escuchando a la vez las opiniones del público. Pero vamos a centrarnos un poco en el tráiler oficial, ¿qué nos han enseñado? Esta nueva temporada contará con Syrila como auténtica protagonista de la serie. Seguirá su camino acompañada de Geralt, que la protegerá para que llegue a Kaer Morhen, donde todos estos sucesos los encontramos en el tercer libro de la saga, La Sangre de los Elfos. Por supuesto, ya nos han dejado caer que habrá diferencias y matices. Según La WitcherCon, el segundo episodio de la temporada se llamará ni más ni menos que Kaer Morhen. El bastión de los brujos, hogar de Geralt, donde son entrenados, mutados y a la vez puestos a prueba. Syri allí encontrará a otros brujos de la talla de Lambert, Coen, o ni más ni menos que el carismático Eskel interpretado por Basie Leidenbeth, donde por unos segundos lo hemos podido ver en esta toma. Durante muchos años, esta se convertirá en la casa de Syri, huyendo siempre de sus perseguidores. Un camino por otra parte plagado de retos y enfrentamientos a vida o muerte, que Hendrik, Avil y Frey y Alan compartirán durante toda esta temporada. Por cierto, una de las actrices con mayor proyección de los últimos años. Está claro que se ha trabajado mucho en la construcción de Kaer Morhen, para garantizar que cumpla con las expectativas de los fanáticos y también se ajuste un poco al tono de la adaptación de Netflix. Prácticamente será el escenario principal de esta segunda temporada y han querido que sintamos una mezcla especial entre la literatura de Sarkovsky y también del videojuego. Tres entregas disfrutando en mayor o menor medida de La Gran Fortaleza y Escuela del Lobo. Nos han dejado ver la armería, los salones principales, lugares de alquimia e incluso momentos narrativos que serán usados para explicar posiblemente parte del origen de Geralt de Rivia. Algo que ha causado mucha expectación es el ominoso árbol del medallón, donde ahí descansan los colgantes de los brujos caídos, que durante cientos de años han formado parte de esa congregación. Sin duda se nos puede poner la piel de gallina, pero aún más será el ver a Ciri entrenando con Lambert las dos espadas de los brujos, donde a medida que avancen los capítulos veremos enfrentamientos, colisiones de acero, el bien contra el mal, y por supuesto la presentación de algunos personajes y como no, criaturas a las que se debe enfrentar nuestro brujo favorito. Parece que en un momento del tráiler vemos a Berina, una lamia, una especie de vampiro, que ojo, también formará parte de uno de los cuentos cortos de Geralt de Rivia. Todos los sucesos con Nivellen, un hombre maldito con forma de oso gigante, interpretado por Christopher Hipgo, efectivamente el de Juego de Tronos. Ahí en estas milésimas de segundo le podemos ver un capítulo de los más formidables, titulado La Semilla de la Verdad y encontrándolo en el primer libro de todos llamado El Último Deseo. Vemos nuevas tropas de Nivgar, porque efectivamente continúa la guerra entre los reinos norteños y este Imperio del Sur. Tan solo un segundo para poder ver al gran bardo Jaskier, y ahora con una nueva ropa. Por supuesto, mucho más parecido al de la literatura de Sarkovsky, con ese sombrero tan característico. Y aparecerá uno de los personajes más queridos, el brujo Besemir, maestro de Geralt de Rivia, que lo interpretará el actor danés Kim Botnia. No podemos esperar más para verlo, y ojo, esa secuencia que acabamos de ver del entrenamiento de Geralt hace mucha referencia al del videojuego. Y hablando de Besemir, aprovechamos para anunciar la nueva película Pesadilla del Lobo, un anime que llegará a Netflix y estará ambientado en los años de juventud de Besemir, mucho antes que Geralt, y por supuesto, uno de los primeros spin-offs que se harán de The Witcher. Eran pocos segundos, pero hemos podido ver criaturas, acción, terror, todo lo que nos podamos imaginar. Y en agosto, estará disponible. Han sido muchos meses de espera y también una producción que ha combatido contra la pandemia, pero por fin la gran pregunta tiene respuesta a cuándo se estrenará la segunda temporada de The Witcher. 17 de diciembre, familia de Vandal. Eso es, no nos olvidamos de Yennefer, que también volverá a aparecer, como no. Sin embargo, en el tráiler se hizo demasiado de rogar y tenemos una última alegre y épica noticia, que tiene que ver ni más ni menos que con el videojuego The Witcher 3 Wild Hunt. Pues sí, es cierto, uno de los mejores de los últimos tiempos, galardonado con decenas de premios, llegará a las plataformas de nueva generación, PlayStation 5 y Xbox Series X. Una actualización totalmente gratuita para los que ya tengan el videojuego, a modo de parche, y ojo, porque también añadirán DLCs basados en la serie de Netflix. Y aunque por ahora no se conozcan más detalles, desde CG Project Red nos invitan a permanecer atentos para conocer más novedades próximamente. Será más o menos para este otoño 2021 que llegará un parche similar al de Cyberpunk 2077, aprovechando así la potencia extra de las nuevas consolas de Sony y Microsoft. The Witcher Blood Origin también fue anunciado, pero sin más, un título que servirá de spin-off y publicado por WitcherCon. Sin embargo, ahora lo que más nos atañe es la nueva temporada que está a punto de caramelo. Después de dos años volveremos a sentir al brujo Geralt de Rivia en nuestras pantallas de televisor, porque sin duda y al menos para Netflix esta es su juego de tronos particular. Estaremos muy atentos a las nuevas noticias, familia de Vandal, pero ya os digo que el 17 de diciembre tenemos cita en el continente.